En Estados Unidos llevamos más de tres mil tiroteos masivos que se clasifican cuando más de cuatro personas mueren. Acabamos de tener uno en el noreste de Texas, en un pequeño pueblo. ¿Cómo es la comunidad hispana, en su opinión, Martina, en este tipo de casos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Estamos preparados? Para nada estamos preparados. No estamos ni preparados qué haríamos, qué tenemos que hacer y cómo actuaríamos. No estamos preparados y ese es un gran problema porque ya para este tiempo ya deberíamos estar educándonos, informándonos y ver qué haríamos en caso de encontrarnos en medio de una balacera que sería accidentalmente porque esto está pasando en las carreteras de Houston. Hábleme de eso. ¿Cómo reaccionamos los hispanos hacia las armas? ¿Tenemos una cultura de las armas? ¿Cuáles son los peligros que como inmigrantes documentados o indocumentados podemos tener al comprar un arma en los Estados Unidos? Desafortunadamente, o afortunadamente, como lo quieran ver, en Houston hay muchísimas personas que vienen de campo, de los ranchos de México, y ellos están acostumbrados en México a traer pistolas. Y yo he visto que aquí usan para el 16 de septiembre, el día del Año Nuevo, en vez de cohetes lanzan balazos. Eso está muy mal. Ahora, son personas tal vez mayores, pero vamos a ver un joven que no tiene ni la capacidad de manejar un arma, ni tampoco tiene la responsabilidad que sabe que no deben dar balazos porque va a caer el arma con la misma fuerza y va a matar a alguien. Entonces, sí decirle a la comunidad latina, no porque se quiere pasar esta ley o se va a pasar desgraciadamente, no por eso ya nos vamos a ir a comprar pistolas y vamos a usarlas como a lo loco, porque hay vidas en peligro. Hábleme un poco del curso. ¿Para cuántas personas es? ¿Es cuándo? ¿Y si tiene un costo? Este entrenamiento es este sábado 31 de julio a la una de la tarde, pero le estamos pidiendo que lleguen a las doce y media, no tiene ningún costo por los peligros de la pandemia todavía y todo va a ser un grupo de treinta y cinco personas, lo máximo, y vamos a tener mascarillas, vamos a tener gel, y les pedimos que se traigan también su mascarilla usted mismo, y en caso de que no traiga, aquí vamos a tener, pero la información es esencial, entonces tenemos que entrar en eso. Alianza Latina es una organización de ayuda a los inmigrantes en Houston, Texas, así es. ¿Con cuántos años de trabajar para la comunidad? Claro que sí, Alianza Latina Internacional, no se les olvide lo internacional, porque hay por ahí otra Alianza Latina, pero nosotros somos Alianza Latina Internacional, tenemos ya más de once años en la comunidad de aquí de Houston, Texas y sus alrededores, y bueno, hasta el paso, hemos también ayudado a resolver algunos casos, y sí, somos de la comunidad para la comunidad, siempre estamos viendo cuáles son las necesidades que nuestra comunidad latina requiere, y es lo que hacemos, y lo que seguiremos haciendo.